Me queda poco tiempo aquí y no tengo otro trabajo y a eso voy. Que el canal había decidido ya no contar con nosotros. Lo que ella tiene hoy día es lo que ella cosechó. Esto se va a poner feo. Y me voy agradecida por la libertad que me han dado. ATV se la ha jugado teniendo una voz que no ha coincidido con el 99.9% de las voces en Señora Abierta. En este canal hay mucha libertad, pero otra cosa es usarlo como libertinaje. Nuestro público se fue decepcionado de lo que estaban viendo en nuestras pantallas. Sobre todo en la época pre-electoral, durante las elecciones, post-elecciones. Y la Juliana se dedicó a ser la vocera y relacionista pública de Castillo. Tuvimos mucho éxito, éxito que nadie se esperaba. Y eso nos llena de satisfacción y de orgullo. Realmente ver su programa me enfermaba en las épocas de las elecciones. Lo que está claro es que el canal considera tener aquí a un equipo, a una persona, a una conductora que se alinee a lo que el canal quiere. No, a ti no te está echando nadie, Juliana. A ti el público te ha dado la espalda y te ha dicho no.